Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, bienvenidos. Hoy tenemos la grata visita de Julio Vela, director ejecutivo del CIDE Universidad Católica. Él es el Centro de Innovación y Desarrollo de Emprendedores. Viene a darnos una muy buena noticia, porque hay un evento, yo diría el evento del año para el CIDE, en este caso, para promover el emprendimiento. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy bien, Clorinda, muchas gracias por invitarme. Muy bien, y con la grata noticia de que se viene esta actividad muy importante para los emprendedores. ¿De qué se trata? Cuénteme. Nosotros desde el año 2006 tenemos una propuesta como universidad de que el emprendimiento no solamente debe verse desde el punto de vista del lucro. Hay muchos emprendedores que cambian el mundo y eso es lo que plasmamos en el Emprendepuc. El Emprendepuc es un evento motivacional para que alguien que quiere ser emprendedor diga, yo también puedo hacerlo. Eso es el objetivo principal que tenemos. Perfecto. Y esta es una actividad que se desarrolla en una sola fecha. Sí, va a ser este sábado 16, todo el día. Ahora, no significa que si alguien no puede ir en la mañana, no puede ir en la tarde. En cualquier momento pueden llegar, es cosa que vean en nuestra web el programa porque hay personas a las que les interesa más un tema que otro. Sí, de repente en estos momentos podemos dar ya la web donde encontramos información. Sí, para inscribirse en el Emprendepuc, que es un evento gratuito, solo deben inscribirse, pueden llamarnos al 626-2106, escribirnos al correo electrónico cide.puc.edu.pe o se pueden inscribir directamente en la plataforma que está en nuestra página web que es www.cide.puc.edu.pe Muy bien. Ahora, es decir, en este evento, este Emprendepuc 2013, van a fomentar el espíritu emprendedor, pero también van a compartir ideas y experiencias. Sí, lo que pasa es que finalmente el tema de emprendimiento no es algo que uno pueda aprender leyendo. El emprendimiento es como manejar bicicleta. O sea, nadie aprende a manejar bicicleta leyendo. Para aprender a manejar bicicleta tienes que caerte. Con el emprendimiento es lo mismo, tienes que caerte. Hay que saber caer, ¿no? Así es. Entonces, eso es... Claro, y para saber caer, un poco, ponemos esta experiencia, ¿no? De que mira lo que han pasado los otros. Nosotros siempre les pedimos a nuestros expositores que cuenten, ¿no? Porque a veces los vemos por fuera y todo es bonito. Pero ha habido una historia atrás, ¿no? A todos les han dicho que no, todos se han caído, todos les han negado. Todos han estado a punto de dejar... Todos han pensado que podían dejarlo. Dejar el negocio, claro, claro. A todos nos ha pasado. Ahora cuénteme, por favor, Julio, el programa. ¿Esto empieza? ¿A qué hora empieza? ¿Cuántas partes tiene el programa? Sí, bueno, los participantes pueden llegar desde las 8 de la mañana para que encuentren buenos sitios, porque aproximadamente tendremos unas 2.000, 2.500 personas, según las estimaciones. Y por las experiencias anteriores eso se llena, me han dicho. Sí, normalmente se llena, claro. Siempre hay... Eso es en el polideportivo, que es un ambiente grande siempre hay sitio, pero te mandan al fondo si llegas tarde, ¿no? Claro, y ahí no es lo mismo. Claro, entonces sería bueno que lleguen desde temprano, es las 8 de la mañana. Luego hay una recepción, digamos, formal, como todo evento de esta magnitud. Hemos invitado a algunos políticos, a autoridades de la universidad que den la apertura, en una mesa de honor que siempre le decimos. Luego de eso viene una mesa de expertos. Ya. En la mesa de expertos esta vez hemos invitado a Nano Guerra, y además a un especialista internacional que va a hablarle sobre el tema de marketing digital. Entonces, hasta las 11 de la mañana vamos a estar dándoles conocimiento. Perfecto. Ahí termina el conocimiento, hay un break, y luego volvemos con otra mesa, que es la mesa de emprendimientos sociales, ¿no? Que nos interesa mucho, ¿no? Hay una ola muy fuerte en el mundo sobre el tema de emprendimientos sociales, y hay mucha gente que quiere cambiar las cosas y no sabe cómo hacerlo. Y que miran la rentabilidad de otra manera, ¿no? Claro, lo que pasa es que como tenemos una orientación muy fuerte al tema de lucro, en el emprendimiento, a veces piensan que no pueden hacerlo porque no es un tema lucrativo, pero finalmente es un tema económico, sí, pero alguien puede poner el dinero. Claro. Y al final se pone como un tema social, ¿no? Perfecto. Y en ese caso tengo entendido que hay tres expositores, hay una asociación civiles de lucro, Soy Autista y Qué, está el grupo Ciudad Saludable, y está también toda una experiencia de C.B. Fray Macías. Luego viene emprendimientos exitosos en el ámbito cultural. Es en el ámbito cultural de la Nueva Lima, ¿no? Porque estamos haciendo un experimento, a ver, ¿no? ¿Cómo nos va? Porque finalmente hay una Nueva Lima que no la estamos escuchando, ¿no? Entonces ahí hemos puesto a una persona muy reconocida en temas del tema del cajón, ¿no? Que es Rafael Santa Cruz, y Edwin Sierra, que para nosotros es una historia que sí sería bueno que la escuchen, ¿no? Claro, conocemos al humorista, pero no conocemos su historia, ¿no? Claro, hay que escuchar, ¿no? A veces pensamos que, a veces la faránula oculta muchas cosas, ¿no? Así es. Entonces es bueno escuchar. Y en la parte final, que ya son las experiencias de emprendimientos empresariales. Claro, que es lo que normalmente las personas... Que todos esperan también. ...vinculan como emprendimiento. Vamos a tener esta vez a Sandra Plevizani y Norca Peralta, que son personas muy conocidas. Claro, una en el ámbito de la repostería, y la otra persona en el ámbito del diseño, ¿no? Así es. Y la moda. Entonces son personas muy vinculadas a esta nueva generación de emprendimientos también, ¿no? Que los temas de diseño y los temas estos de gastronomía son muy fuertes ahora. Y también van a estar los ganadores, hablando de esa entrevista, del Yo Soy Emprendedor 2013, ¿no? Sí, este año nosotros siempre innovamos en nuestras propuestas. Este año lanzamos un concurso, que fue un piloto, por haber sido pequeño, y el siguiente año esperamos, pues, que sea muy grande, que es Yo Soy Emprendedor. ¿Qué hicimos? Dijimos en la web, oye, tú conoces a un emprendedor que por su historia consideras que debe ser conocida en nuestro evento, que acompaña a los grandes que han acompañado siempre el evento, y la gente postuló a emprendedores, se puso una historia, se publicó en el 6, la gente votó, luego de la votación los más votados pasaron por un panel de evaluación, y hemos seleccionado dos experiencias muy interesantes, ¿no? Jóvenes que están emprendiendo así como tú, a lo mejor quieres hacerlo, ¿no? Perfecto, muy bien. Don Julio, se nos acabó el tiempo, pero bienvenido en otra ocasión, por favor, para divulgar, como siempre, las actividades que ustedes desarrollan desde el Centro de Innovación y Desarrollo de Emprendimiento. Muchas gracias. De la Católica. Muy bien, repitamos solamente, por favor, el correo o las formas de contacto para el evento. Para las inscripciones de la Emprendepuc, al correo cide.pucp.edu.pe, al teléfono 626-2106, o en nuestra página web www.cide.pucp.edu.pe. Muchísimas gracias, éxitos. Amigos, continuamos con más historias. Gracias.